Hoy día es 20 de febrero del 2020 y estamos en el sector de Máfrica, cerca de Valdivia, sur de Chile, donde normalmente el programa de trigo del INEA, específicamente Carillanca, hace los ensayos experimentales para evaluar adaptabilidad, rendimiento y características propias de las futuras variedades. Hoy día estamos para poder evaluar un poco el comportamiento de una nueva variedad que se va a lanzar oficialmente este año, cuyo nombre es Cheviñón y que proviene de genética europea, específicamente de Francia y que hoy es el trigo más certificado en Europa. Vamos a hacer algunas tomas aéreas, vamos a trillar esta parcela y vamos a ver cuánto nos rinde. Así que acompáñenos que esto recién comienza. Gracias por ver el video. El total fue de 225.95 kilos. Hoy está aquí el amigo Julio de Sevilla, testigo EFE, donde él nos pesó con la pesa de calidad. Así que vamos a hacer el cálculo en base al espaciamiento y determinamos el rendimiento final. Para algunos puede ser alto, para algunos no tan alto, pero fueron 130,1 quintal por hectárea. La verdad es que bajo esas condiciones, para un trigo de invierno sembrado tarde, que fue el 17 de julio, y bajo una condición de primavera muy seca, sin lugar a duda es un gran rendimiento. Este es un trigo que sin lugar a duda va a producir un gran impacto en los trigueros de la zona centro-sur y sur de nuestro país. Esperemos que este trigo, junto al roqui de línea y al quirón de línea, puedan hacer un aporte importante y sustancial al triguero de la región y que todos nuestros agricultores que utilizan Chaviñón en sus campos se sientan muy contentos para poder seguir produciendo trigo en nuestro país.